¿Qué pasa? Bienvenidos nuevamente a este canal de Estrano de Pepe nuevamente con otro video tutorial en esta ocasión les voy a traer como reparar una extensión eléctrica que se nos ha dañado entonces ahorita les voy a mostrar como la vamos a reparar para que vuelva a funcionar vamos a ver que hacemos como pueden ver la extensión se dañó aquí de la entrada ya esta prácticamente ya no la podemos usar ya esta completamente dañada esta ya va a la basura pero esto si lo podemos usar es lo que vamos a hacer va a ser cortar un poco la extensión para jalar un poco los cables pelarlos y poderlos conectar a este tomacorriente que tenemos por acá reciclado y así poder volver a tener en función nuestra extensión que realmente esta buena simplemente se dañó aquí de la terminal del conector pues bueno vamos a empezar por eso por romper la extensión para sacar los cables con la ayuda de una cereta vamos a cortar tantito la extensión para poder sacar los cables entonces hay que hacerlo con mucho cuidado para no cortar los cables el aislante de los cables entonces vamos revisando solamente es un pedacito para poder sacarla yo creo que ya con eso basta entonces ya nada mas estiramos jalamos los cables mas o menos medimos la distancia otro poquito con eso es suficiente ahora si con unas pinzas cortamos ya nos queda algo asi mas o menos le voy a quitar estas dos puntas que tiene porque eran las que tenia originalmente y estan medio dañadas y ahora si vamos a con la ayuda de nuestras pinzas de corte vamos a pelar el cable mas o menos lo que ocupamos pelado son un centímetro que es lo que por lo general entra en en esta parte de los tomacorrientes entonces vamos a hacer este cable es del numero 12 entonces lo ponemos mas o menos un centímetro presionamos damos vuelta y jalamos listo fue muy poquito vamos a darle un poquito mas por ahí damos vuelta y jalamos y ahora el otro igual mas o menos lo mismo le damos un poquito de vueltas y jalamos y con eso nos quedan ya nuestros cables pelados los vamos a enrollar igual este listo entonces ahora nos vamos a poner en nuestro tomacorriente con un desarmador vamos a abrir estos tornillitos para que la herramienta que esta dentro se abra y hasta presionar nuestros cables ponemos este damos vuelta mas o menos que se abran completamente el otro como podemos ver este tiene tres para meter cableado que este tiene una letra L que no se se alcanza a ver aquí tiene una letra L que significa línea este tiene una letra N que significa neutro y este tiene la figura de la tierra física se los voy a acercar un poco a ver si se casi todos vienen marcados así la letra L de línea la letra N de neutro y la tierra física entonces ahorita nosotros lo que vamos a utilizar nada más es la línea y el neutro la tierra física no lo vamos a utilizar entonces vamos poniendo nuestros cables ponemos el primero que entra hasta el tope como les digo mas o menos es un centímetro lo que alcance entrar y ahora si apretamos que quede bien apretadito lo mas que se pueda listo ahora nuestro neutro igual hasta el tope y apretamos listo le damos el último clic acá al este listo ya con eso queda nuestra extensión ahora por seguridad lo que hacemos es que la envolvemos en cinta de aislar para evitar algún corto o algún accidente entonces vamos a envolverla la envuelvo y regresamos listo como ven ya quedo completamente sellado ahorita nada más lo que queda es probarlo vamos a probar a ver que tal funciona listo miren aquí ya lo tenemos conectado entonces vamos a probar que tal funciona pues bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video que les sirva si es así por favor denle pulgar arriba suscríbanse en el canal tenemos otros muchos videos si quieren que nos apoye con algún video con alguna instalación en específico mándenme sus comentarios y con gusto hacemos el video y eso es todo por hoy sale bye 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 Gracias.